2 Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Sí, agarra aquí Ya, 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 ya Pega, pega, pega Pega lo que está Pega lo que está Pega lo que está Ya está ¡Uuuh! ¡Un! Vamos, vamos, a ver Y cuando se trata de ritmo ¡Con sabor! ¡Hala! ¡Va, mi brocha! ¡Eh! Y con ese ritmo, por supuesto, comenzamos Hoy día lunes en A Cocinar Sabroso En 3, 2, 1 ¡Va! ¡A cocinar! ¿Ya cocinamos? Tu chini se la boca ahí Con lomito faltado A ver A ver, Yuli Estás comenzando ahí Con la cebollita ¿Sabe cortar la cebolla, parece? Cuando tú que la actriz Cocina en casa Un poco, sí Me defiendo, la verdad Te defiendo Y solucionas Me soluciono Esa es la palabra Como yo Soluciono Soluciono, soluciono más Claro, obviamente Miren, ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es aceite? ¿No es aceite? ¿Esto no es aceite? ¿Qué huele a ser? Un poquito Vamos, vamos Padre y madre Este no es aceite Todo mal Ya empezamos mal Ya, muy bien A ver Al que se le ve seguro Es Alejandro, ¿ah? Sí Soy padre y madre Ay, qué lindo Qué lindo Más bien, de acá tengo que llevarle la comida a mi hijito Porque me sacaron rápido Pero tú sí sabes Sí, sí, sí No, este la conoce, pía Ahí lo veo En modo huancaína está Exacto Mira cómo le quita ahí La pepita, la venita, todo Para que no pique mucho Para que no pique mucho ¿Por qué no te vienes conmigo un ratito, pía? ¿Por qué pasó? Tú que también cocina rico Ven, ven, ven Mira cómo corta la cebolla No, no Te lo pido, por favor No, 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 no Corta, corta Te lo pido, por favor Mírala Ay, es que yo no sé ¿Qué es eso? Ay, por Dios Cerrado, señor director No, a nosotros ni nos mire Mira Ya, corta, corta, corta la cebolla Así nomás Así nomás, dice Así nomás ¿Por qué? Eso no va a la licuadora Pía Corta el cabello La cebolla a la licuadora No Ay, no me encanta Lo tomo esto Qué pa' caucau Mira Vamos a darle el beneficio a la duda De repente queda bien Pía, pía No, no va a salir a más ¿Qué hace? Está sacando la cebolla Bueno, en fin Acá van Increíble Mientras Brenda se encuentra con la cocina ¿Qué pasó? Galletitas Galletitas Quiero contarles que hoy Es protagonista De una secuencia Que se llama Lo hago por ti Internacional también Ya que no sabes qué hizo ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Ven Se convirtió en vendedora de pescado ¿Brendita? ¿Qué tal la experiencia? Ay, me encantó La verdad Volvería a ir Qué chévere O sea que has fileteado el pescado Todo He fileteado He sacado las escamas Y la verdad Lo has hecho tú, ¿no? Igual yo no sé hacer eso Parece que no he aprendido mucho No, lo que pasa es que todos están que le enseñen Si le enseñan uno aprende, obviamente Obvio Me enseñaron muy bien Así que me encantó la experiencia Vamos a ver entonces la experiencia de lo hago por ti Con Brenda Ay, qué lindo Vamos a ver Amiga Llegaste Sabía que iba a llegar Se puede saber ahora por qué me ha citado aquí a terminar Ves que era de Villamaría del Triunfo Y encima Perdón He cerrado mi escuela de modelaje Que por si acaso Si quieren inscribirse en Model Factor 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 de aquí Ahí está el cherry Amiga En mi secuencia hoy lo hago por ti Tú vas a ayudar a una mamita Soltera ella Pero chambeadora por los bebés ¿Te animas? Me animo, Chino Por ella lo voy a hacer Ahí te la presento Vende, vende, vende Vende, vende, vende Mamita, Anto ¡Hola! A los tíos, me estás despachando Sí, estoy despachando apuradito Porque hay que avanzar con el negocio No, mami Mira Kimberly, del fondo y sitio No, la aquí, la aquí O sea, mami Sabrás filetear, ¿no? Sí, no, yo solo sé modelar Porque soy modela Pero no hay problema Yo le enseño a filetear Sí, dobra Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo Sí, agarra aquí Ya Pega, pega Pega el hueso Pega el hueso Pega el hueso Bien Ya está Porque hueles un dedo de ahí Usando las acrílicas, o sea Esto no ha matado bien Salió Ya está Salió bien Ahí está Que no se dé cuenta su pelo Le acritó a la escama La escama, amiga La escama ¿Y usted siempre trabaja así, sola? Sí Vengo a trabajar a las 3 de la mañana Venimos, armamos la mesa Se hagamos el pescado No, no queda otro Pues soy madre soltera Tengo tres hijos ¿Qué no queda? ¿Cambia? ¡Eso es un tiburón! ¿Ya? Esquileteado ¿Ya? Quileteado Este va a ser igual Ya está Pega ¡Ah, su madre! Fuera de broma, chino Este es un trabajo digno de mirar Mira mis manos Lleno de escamas Mis dedos se van a arrugar El pescado está al lado Si yo me miro en espejo Yo sé que estoy llena de escamas Seguro ¿O no? Así que seguí tanto Mira, la admiro demasiado Por eso me sumé, chinita Porque hoy Lo hago por usted Por la sellita ¡Ah! ¡Mira, patata! Ya está Ya Llega Te estamos rayando No te voy a pagar un sueldo Pero Hemos avanzado cantidad Y quiero que te lleves esto Para que te hagas ser ¿Cómo se? Sin nada Tengo la mitad Si no va a dormir Me voy a entrar en secamas ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Porque aquí, mientras que estamos fileteando Yo he ido avanzando Mira la mesa Está vacía Los fans Pensaba que venían los fans ¿No? Hoy Me hiciste cor Por la mamita Abrazo familiar ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién dijo que filetear pescado es fácil? Imagínense Nunca para nada Quiero mandar un beso a Doña Antolina Gracias por recibir a Kimberly Ella es madre de tres niños Como lo mencionó Efectivamente Llega todos los días Lucha por ellos Sacándolos adelante Y efectivamente El pescado llega muy, pero muy temprano Y ella comienza a las tres de la mañana ¡Guau! ¿Ride la madrugada? Se llamaría el triunfo Es ese terminal ¡Oh Dios! Saluda a todos Así es Y ellos comienzan Muy, muy temprano Una vía muy sacrificada ¿Verdad Kimberly? Sabe raro Ahí está Kimberly Una Ahí Lo que pasa es que Ella está preocupada ahorita Está nerviosa Está nerviosa ¡Brendita! Lo que quería era un poco compartir con la gente Cómo había sido tu experiencia Lo hemos visto en el video ¿Pero qué te pareció? Bueno, una persona que va a comprar parece fácil Agarrar el filete Filetear y todo Pero es fuerte Mis manos se quedaron doliendo toda la tarde Imagínate Efectivamente Además arrancan a trabajar desde las tres de la madrugada Desde las tres de la mañana Todos los días Y el frío era horrible Y la temporada no estamos en invierno fuerte Imagínate en invierno Sí Bueno, cambiamos entonces Le metemos ritmo en a cocinar sabroso con la musiquita Gaspar ¿Puede Gaspar? Gaspar ¿Sí? Mira, yo le digo una cosa Gaspar metió aquí el huevo duro Y le dijimos Oye, esa es nueva técnica ¿Cómo es? Para mí que estás confundido He dicho que mi mamá me lo enseñó No, tía Mi mamita Mi mamita de la tía Che me enseñó ¿Te enseñó? Muy bien Escúchame, mi Rina Mete la cuchara y te mueves No sabes lo rico que es ¿En serio? Te lo juro por Dios Oye, le mete el ritmo Ahí está Oye, Gaspar parece que la conoce Chicos, ahora Buena Gaspar Es evidente que las chicas no saben cocinar Pero ¿saben qué algo? No se preocupen Porque por más que no sepan Yo creo que les va a quedar riquísimo Porque están con los mejores insumos ¡Suscríbete al canal!